Entonces, más allá de lo presupuestario, como te digo, también es importante saber, distinguir que un profesional puede tener su propio pensamiento y que no es adoctrinado ni nada por haber estudiado en alguna facultad. Lo importante acá es que la persona, la sociedad, tenga un crecimiento y el crecimiento se da con diferentes estudios y lograr un título sería, por supuesto, mucho más importante. ¿Ustedes como consejo, con los colegas, van a formar parte mañana de hoy, perdón, de esta movilización? Nosotros vamos a participar, diferentes integrantes de la comisión directiva participamos de la reunión, de la marcha que se va a dar hoy a las 16.30. Hemos también hablado con diferentes presidentes de diferentes consejos profesionales del país, los cuales también están, la mayoría, por no decir todos, porque no todos me han contestado, apoyando esta marcha, porque creemos que es importante defender el derecho constitucional como es la educación pública y gratuita, más allá que también creemos importante que el tema presupuestario, el tema de controles del presupuesto se tenga que dar un poco más de claridad o poco claridad para que no quede ninguna duda en la sociedad en la cual los fondos públicos son utilizados de la mejor manera posible en las facultades, en las universidades, eso ya será un trabajo, un tema de los integrantes de las universidades, pero creo que lo principal acá es defender la educación pública y gratuita y de calidad, por supuesto. En otro orden de cosas, hace un tiempo se vienen manifestando los trabajadores profesionales de la administración pública, ¿se le ha brindado el apoyo y el respaldo de aquí desde el colegio? Sí, sí, nosotros desde el colegio y desde diferentes colegios hemos tenido reuniones con los diferentes presidentes, hemos sacado comunicados, nos presentó nota en el cual veíamos con preocupación el achicamiento de una pirámide salarial a nivel provincial de los empleos públicos. Lamentablemente no hemos podido conversar, pero en los últimos meses, en los últimos meses pasados hemos visto una mejora en cuanto a los profesionales, ¿no? siempre creemos que es poco para el trabajo de un profesional, pero bueno, algo se ha mejorado, creemos que debemos seguir trabajando de esa manera. En el día de ayer, después de haber tenido la reunión con el rector, hemos tenido, nos hemos quedado conversando respecto a este tema, creemos importante armar una federación de consejos profesionales y de colegios profesionales para que tengamos una personería jurídica y sea de esa manera otro tipo de atención hacia nuestros pedidos, porque no es lo mismo ir como una unión, algo sin personería, que ir ya con algo con personería jurídica. Entonces estamos empezando a trabajar en cuanto a eso para poder tener una voz de otra manera más formal, ¿no? Ahora esto precisamente de la federación tiene que ver con los límites que tienen ustedes para poder avanzar en estos temas por tratarse de una cuestión netamente gremial. Tal cual, tal cual, es un poco para ampliar un poco el margen, el expertise en la cual podemos trabajar como consejos profesionales. También, por supuesto, siempre teniendo en cuenta que el tema salarial es trabajado por los premios, pero nosotros podemos hacer los aportes ya como federación de todos los consejos profesionales, de todas las profesiones, y sería otro tipo de atención que recibiríamos en cuanto a la parte pública. En su momento, cuando comenzaba este tema y charlaban con profesionales que se empezaban a reunir, expresaban que no estaban en contra de los aumentos a los diferentes empleados, sino por la responsabilidad que tiene un contador, un abogado, las diferentes personas que se desempeñan en la administración. Claro, tal cual. A nosotros siempre lo dijimos, nos parece bien que el piso del empleo público se suba, porque eso también dignifica a las escalas más bajas, pero también hay que tener en cuenta la responsabilidad que tiene uno como profesional al momento de hacer un informe, y eso hay que tenerlo en cuenta al momento de hacer el acuerdo salarial. También hay que tener en cuenta las capacitaciones que uno sigue manteniendo, son por ahí costosas, no el gobierno le paga a uno las capacitaciones, las mejoras al estar actualizado en temas profesionales en cuanto al índole pública, entonces uno tiene que seguir creciendo y parte de eso debe ser reconocido a través del salario.